Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y hoy vamos a hablar un poco del Paz Royale de Clash Royale, efectivamente. Sí, voy a... he hecho la apertura del pase de Paz Royale y yo ya tengo mi conclusión clara. Y vosotros, es ver cuánto renta el pase de batalla, es decir, voy a abrir la parte del pase de batalla de la izquierda, si me dejas, si no, pues iré anotando, iré haciendo pequeña anotación de las cartas que me tocan, cuántos son comunes, cuántas especiales, cuántas épicas, cuántas legendarias, cuánto oro me va tocando, ¿vale? Y quiero llegar a una conclusión de si renta pagar los 5,50 que cueste el pase de batalla en España, ya fuera de si los eventos de desafíos, que si eres malo como yo y vas repitiendo, vas comenzando una y otra vez, yo creo que sí que renta ya dentro de ese punto, porque al final vas consiguiendo los cofres y el oro que te vas regalando y aún encima tienes más posibilidades de ir mejorando e ir creciendo, ¿vale? Eso es lo que pretendo. Ahora vamos a ver la parte dentro de esto, de cuánto compensa y cuánto no. Eso es mi intención. Así que mientras voy abriendo, voy a ir anotando cuánto me va tocando, ¿vale? Por ejemplo, aquí, 10.000 de oro. Esa es mi intención de anotar cuánto, ¿vale? Simplemente vamos a reclamar 10.000 de oro. Vale, tengo que ir uno por uno, no me deja. Y luego también, pues, otros. Por ejemplo, los rayitos que nos tocan. Luego trataré de hacer un pequeño recuento a ver si lo logro o no lo logro. ¿Vale? Vamos a abrir este cofre de coronas, que me da un poquito más igual. Vamos a omitir los rayos, ¿vale? Esto no lo voy a contar porque es la parte gratis. Un rayito. Un rayo. Vamos a reclamar esto de aquí. Vamos a omitir los rayos. Me han tocado, pues, 36 y 76 cartas comunes y 8 especiales. ¿Vale? Muchos se me van a transformar en oro. Un toque. Un rayo. Un toque métrico. Un rayito. Y aquí. A ver. Nos tocan 5 especiales, que son chocitas, que ya lo tengo ahí al máximo. Otras 5 del mago. 25 zapis, que son comunes. ¿Zapis son comunes? No, son especiales, claro. 3000 de oro. Cartas épicas. Este cofrecito de cartas épicas. Nos tocan 4. Y otras 7. Y otras 7. Todo hechizos. Porque es brutal. Que sea todo hechizos. También te lo digo. Un token especial. Reclamamos el aspecto de torre. Voy a apuntar aquí torre. A ver, si me toca la legendaria que yo quiera. Prácticamente todo se va a oro. A ver. Esta es de cartas comunes. Ah, no. Una especial. 7 especiales. Y 112 comunes. Comitimos rayos. Luego habría que desgranar si te interesa esa carta, si no te interesa esa carta. Pero bueno. Gracias Alexis. Dos especiales. Diez especiales que me hacen falta los terremotos. Y 23 chocitas que se convierten en oro. Como veis ya va aumentando gran cantidad de oro. Vale, no. No era de reclamar. 3000 de orito. Que viene bastante bien. También reclamamos este. Que son 47 comunes. 8 especiales. De lo que más me estoy encontrando por ahora son diferentes. Dentro de la diferenciación son especiales. Porque sí que comunes. Antes me dio 112 bárbaros de élite. Ahora 47 teslas. 65 duendes. El rayito. En total llevamos 4 rayos. En este poquito. Vamos a ver las épicas. Dos hielitos. Siete barriles. Y 9 de cañón. 4000 de oro. 31 comunes. 8 especiales. Es que ya os digo que especiales es lo que más me está dando. Y 81 comunes. Dentro de la variedad. Un emoji. Nos da el de la princesa en este caso. Que lo reclamamos ahora. Otros 4000 de oro. Efectivamente. Otro. Otro rayito. Que ya llevamos 5. 5 y legendario. Claramente. Porque es lo que no tengo. Pero bueno. 4 cazadores. 5 dragoncitos eléctricos. Y 9 barriles. A ver. De épico. También me está tocando. Pero porque nos hemos encontrado cofres específicos. Y nos anotamos otros 4000 de oro. Otro cofre. De cartas. Comunes. Que son 45. Bombarderos. 8 especiales. Que son arietes. Y 67 pillos. Vamos. Otro rayito. Que realmente tampoco nos interesa. Lo gastaremos en el cofre legendario. Ya. Reclamamos. A ver. Este épico. Una sola. Un solo maguito. La verdad. Bastante cutre. 6 jaulitas. Que me vienen súper bien. Y 28. Duende lanzadardos. Ya podían ser terremotos. Que es lo que me queda. Omitimos. 4000 de orito. Vamos a reclamar estos 4000 de orito. Y los dejamos anotados. No. Ya tengo todos los tokens. Todas las cartas comunes al máximo. Así que no me interesa. Y ya veis lo que nos faltan. 5 nivelitos. Estamos. Nos toca un cofre épico. Con 4 pecas. 6 cartas. Barriles de bárbaro. Y 8 tornaditos. Ninguno lo tengo al máximo. Así que me viene genial. Otros 4000 de oro. De orito al final no es mala cantidad. Como estáis viendo. Vamos a reclamar esto. Y ya veis que ya estamos terminando. 3 cartitas. Que son. 8 golems de hielo. Y me toca legendaria. Esto si que no me lo esperaba. Esto si que no me lo esperaba. 111 pillos. Y no me esperaba esto. Esta legendaria. Es improvisada. Realmente no tiene por qué tocar. Y nos toca un arquerito mágico. Que con uno más ya lo subo de nivel. Otros 4000 de oro. Lo que hacen 40.000. Si no. Si la memoria no me falla. Toque el legendario. Que este si que me interesa. Si alguien me quiere dar. Tronquitos. Magos de hielo. De la parte del pase. Del par royal. Solo nos queda. Una legendaria. Tenemos 7. Rayitos. Para que nos toque tronco. Tronquito. Vale. Voy a por troncos. ¿Eh? No. Le he dado a omitir. Que burro. Realmente nos han tocado. 40.000 de oro. Nos han tocado. 560. 60 cartas comunes. Que si lo multiplicamos por oro. ¿Vale? Son 2800 de oro. Nada más. Pensé que iban a ser más. La verdad. 86 cartas especiales. ¿Vale? Que se convierten en 40. En 4300 de oro. ¿Vale? Y cartas épicas. Nos han tocado 54. Que en oro. Serían unos 27.000. Luego nos han tocado. Dos. Legendarias. ¿Vale? A priori. Que las dos legendarias. No sé cuánto oro te dan. Pero bueno. Eh. Quitando las legendarias. Estamos hablando de que. Entre cartas. Comunes épicas y especiales. Más el oro. Son 74.100. 74.100 de oro. Más las legendarias. No sé. Cuánto cuesta. Cuánto te dan. Eh. Por cada uno. La verdad. No sé si. Eh. Lo sabéis. El emoji. Más la torre. Más los 7 rayos. Que. O los 6 rayos. 6 rayos. Nos han tocado. Más los tokens. Que al final. Tokens. También nos han tocado 4. Al final. Son 5 euros y medio. Lo que cuesta el. El pass. Y. Pongámoslo. Ya. Como si fuese oro. 100.000 de oro. Pongamos. 100.000 de oro. Más. La torre. El emoji. Los tokens. Y los rayos. ¿Vale? 100.000 de oro. Son 4.500 gemas. 4.500 gemas. Eh. Son aproximadamente. Unos 40 euros. Realmente. Compensa. Compensa. Comprar el pase de batalla. Porque aún encima. Tienes también. Lo de los desafíos. Porque al final. Serían como dos veces. Un poquito menos de dos veces. El barril de gemas. En resumen. Tras la apertura de todo. Con la parte. Gratuita. Y. Y demás. Vale. Que me han tocado cartas. Que no tenía. Pero me he llevado un total de. 118.161. Moneditas de oro. Que no está. Nada. Pero que nada mal. Y aún encima. También me he llevado. También me he llevado. Gemas. ¿Vale? ¿Queréis que no? He conseguido. 84 gemas. Gracias al. 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 Pass Royale. Así. Me han tocado. Pero de la parte gratuita. Eso no cuentan. Eso no lo vamos a contar. En resumen. Yo creo que. Compensa gastarse. Esos 5. Esos 5 euros. Porque. Por 5 euros y medio. Consigues 500 gemas. Con 500 gemas. Te puedes comprar 10.000. Estamos hablando. De 10 veces más. Estamos hablando. De que conseguimos. 10 veces más. De oro. Aproximadamente. Gracias a esto. Bueno chicos. No sé. Qué opináis vosotros. Sé que me repito. Más que el ajo. Estoy editando el vídeo. Pero creo que tengo que hacer. Otra vez la aclaración. Tengo que decir. Que vale. Hemos conseguido. Lo equivalente. Más o menos. Quizá más. A 100.000 de oro. Es mucho dinero. 100.000 de oro. En gemas. Y en dinero. Normal. Entonces. Yo creo que sí. Que merece la pena. Pero no tenemos que sacar. De conclusión solo eso. Ya os dije. En el vídeo. Que merece la pena. Porque puedes repetir. En el caso de que falles. Los desafíos. Los desafíos. Al final. También te van dando oro. Te van dando cofres. Que eso no lo hemos contabilizado. Pero tranquilamente. Igual se pueden conseguir. Otros 50.000. 60.000 de oro. Por los desafíos. Que puedes seguir. Reiniciando. Si eres muy bueno. No te merece la pena. Si ya tienes la cuenta. Chetada. No te merece la pena. Yo. Necesito el oro. En este caso. Y sobre todo. Las cartas épicas. Las cartas comunes. Tengo todas al máximo. Ya no puedo conseguir. Más cartas comunes. Y después. Las cartas especiales. Solo me faltan dos. Por maxear. Solo puedo pedir dos. Cada día. Que son el terremoto. Y la jaula. Del duende forzudo. Del chetadísimo. Ese. Del mamadísimo. ¿Vale? Entonces. Desde mi punto de vista. Sí que merece la pena. Porque. Si no consigo las cartas. Consigo el oro. Para subir las otras cartas. Que ya tengo chetadas. Y todavía no puedo. Por ejemplo. La mosquetera. Que es una cartaza de la leche. No la tengo aún al máximo. No la tengo al 13. Más cartas. No puedo sumar. Porque ya tengo el máximo. Pero necesito el oro. Para subirla. Entonces. Claro. Y si aún encima. Tienes la posibilidad. Por pequeña que sea. De conseguir una legendaria. Pues mejor que mejor. Ya habéis visto. Que me ha tocado una. Y yo ni sabía. Que en esos cofres. Podía tocar una legendaria. Es brutal. Yo pensé que tocaban. En los de plata. En los de. En los de oro. En los. Tal. Pero por ejemplo. En el cofre épico. No espero que me toque una legendaria. Porque es épico. Y creo que me toque en uno de los épicos. Pues no lo recuerdo bien. Si me acuerdo. Pondré la imagen por aquí. Pero. No sé. Chicos. Yo lo tengo bien claro. Merece la pena. Merece la pena. Invertir 5 euros y medio. Por conseguir lo que conseguimos. Sobre todo. Si no tienes la cuenta amaseada. Y si tienes la cuenta amaseada. Lo máximo que te puede venir bien. Es. La skin de torre. Que me parece una chorrada. Que compres un pass royal. Tan solo por la skin de torre. Y por el emoticono. Sinceramente. Me parece un poco chorrada. Invertir el dinero en eso. Pero bueno. Allá cada uno. Pero. Ya está. Y bueno. No os quiero darnos más la turra. Espero que os hayáis. Entretenido. En este caso no divertido. Y nada. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.